bienvenidos a este nuevo canal bichada plus y aquí les traemos a los integrantes de este canal con ustedes bienvenidos a un nuevo canal de la bichada plus y pasa al siguiente integrante my name is mr hueso para todos los que no saben soy hueso del salvador así que vengase con nosotros que aquí va a estar con todo chulada y aquí les vamos a presentar al próximo integrante quiere conocer ahí viene la bicha pelo liso bienvenidos al nuevo canal y esperamos que les guste también el contenido que vamos a hacer así que bienvenidos a las tres una dos no hola soy yo de nuevo y esperamos que se diviertan aquí vamos a tratar de traerles caras nuevas cara bonita no van a creer que cara fea porque tratamos de traerles siempre lo mejor y vamos a ver cómo nos traen las cosas que pase el siguiente next hola bienvenidos a todos a nuestro nuevo video y a nuestro nuevo canal espero se queden aquí con nosotros porque les traemos muchísimas cosas dímelo mi socio mi negro mi hermano ay qué onda pichos cómo estamos miren tenía que ir un guapo también este grupo no se preocupen así que para eso voy yo aquí espero les guste este nuevo contenido va a ser algo diferente así que así que qué pasa en la siguiente dama hermosa preciosa que va a pasar bueno ahí están ahí están parte de los cerrantes y faltan 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 falta eso es bello next aquí les habla su querido y amigazo espero que los sigan nuestro canal allí en youtube en facebook en todas las redes sociales como la bichada plus vamos a estar siempre en cielo con toda la actitud muy diferente aquí gente dormida no queremos vamos a ver vamos a ver hola buenas tardes espero que este nuevo canal sea de su agrado mi nombre es andrea amigail y espero que se diviertan con nosotros es la siguiente yo tosta hola hola bienvenidos amigos esperamos que este nuevo contenido de este canal sea de su agrado que les guste que por favor nos apoyen y que vean sus videos que van a estar grabando por aquí que bien puede y con todo el video me llamo buenas tardes yo soy la tímida del canal yo soy la niña tímida esperando para que recluse y aquí por contar la pena me llamo arroz la siguiente niña que pase buenas tardes espero que sea de su agrado como los demás bichas dijeron y aquí vamos a andar con este nuevo canal espero que el apoyo de cada uno de ustedes y vamos a hacer cosas diferentes cosas que sientan ustedes que les gusta así que queremos mucho apoyo la siguiente niña la más hermosa no la regamos ya bienvenidos a nuestro nuevo canal pues los invitamos a que se suscriban y que nos tengan ahí sus likes que nos apoyen como siempre muchísimas gracias a todas esas personas que yo sé que nos van a estar apoyando así que mi nombre es Angel ah si 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 espero que no 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 ojalá que no miren aquí andamos como pueden ver andamos en Cara Sucias decidimos venir a empezar este canal por saben por qué pues porque miren les vamos a ir a enseñar a un un cuero de sus hermanos un momento a eso del cielo que por cierto lo bajaron así con las nubes miren ese es el problema mira aquí las mujeres a nosotros nos van a dar ese restringido pero mira ven lo que estamos diciendo nosotros no se les quita esa mañana meter cizaña pero no vaya a ser que ella vaya a ver a un hombre de tatuado musculosa en una moto ahí en un barro que ahí sí y tomás chica de cabal que es cierto ya lo voy a llevar a la calle sin ley va 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 vamos 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 que te vayas a ponerse a la parte de la pared yo voy va y le caí a uno por cuanto yo voy a ponerse vaya y tú no con un bombón jajaja y tú tú dices que va a ser el cliente creo que yo creo que no puedes ir a hacer eso a donde ellos porque creo que no se puede es competencia jajaja quiero dejando chica vaya para mí yo sé que le querés preguntarle no no aquí ando yo nelly no te preocupes cuánto quieres loco después hablamos loco yo también yo también jajaja 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 vaya bueno ahora ahora si va le vamos a explicar de qué va a tratar si quieren háganseme como un poquito de que siento que vienen como acorralando verdad jajaja no te voy a pasar la mía jajaja vaya ahora sí formalmente vanter walter darwin samuel angela hueso la sarca eve roxana jajaja 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 jaja miedo colorado pero no es por labios colorados 天 me Fátima Alma Roxana, Nelly y yo Los apodos Ñango, zorra, tontún Dientes en perlita Miserueso Cuba Cerca, Estúpida China, Chapina Chancla y mi amor Y Pipicita Uno a la vez ¿Quién vota por la más hermosa? Yo ¿Quién vota por Chaparra? ¿Quién vota por Frijol? Frijol, Frijol Yo vota por Frijol Yo, yo Vaya, ahora sí Silent Place Les vamos a explicar para que más o menos entiendan Como pueden ver, aquí van a ver A la mayoría que andamos en Salvador Plus Con la pequeña diferencia que faltan más Vamos a tratar de hacer como un poco diferente aquí Vamos a darles Partes no muy habituales De grabar de nosotros Y vamos a tratar de mostrarles como caras nuevas Como el día de ahora El día de ahora pues yo voy a hacerme como un pequeño cambio de look Y a la misma vez van a conocer a alguien más Tú también se va a hacer un cambio de look Ya lo dijimos Ahí cojan que me lo voy a pintar Quizá yo voy loco ¿Va? Dícalo Sí, me lo voy a pintar Sí, me lo voy a pintar Sí, me lo voy a pintar Bueno, miren ¿De qué vamos a procurar hacer? Vamos a posiblemente allá Hay andión de una aventurita por ahí Algunos retitos Si ustedes tienen algunas ideas para nosotros De alguna serie Sugerencias Sugerencias Bienvenidas sean A acabar Comentarnos ahí, comentarnos Y decir, no, pichos, yo quiero ficar en el En este canal nos vamos a alocar un poquito más Sí Esa es la idea Sí, esa es la idea Mostrarles algo diferente Toma, tenemos pensado en hacer en calzones No sé Sí Ajá Yo le voy a hacer un reto a la sarca aquí Los hombres ¿Qué? Los hombres Yo me los quiero Más rico No, a esta mujer le voy a hacer más adelante el reto Vamos a ir a la playa Aquí vamos a quitar complejos nosotros ¿Cómo sabés? ¡Aaah! ¿Qué pasó? No entendí de qué ríen No sé, pero vos le dijiste que le iban a hacer un reto a la playa Entonces dijo la Rosana No, bicho, por queso raspa ¿Y vos cómo sabés? Es verdad Cuando no sacas ropa No, es que eso es ropa No, es que eso es ropa Ah, ok Bueno, entonces Este es el primer video Confiando en Dios No nos va a agarrar copy Porque cuando empezamos a grabarnos Pues se pusieron música Entonces Ajá Pongan ahí sus comentarios Eh, sus Nuestro primer video Analicen Analicen quiénes vamos a andar aquí Eh, pongan sus críticas Constructivas, ¿verdad? Claramente Claramente Ajá Eh, ideas Algún comentario Que estén Miren, bicho Yo pienso que les quedaría bien esto Que vengan a tal parte Ajá Así nos estaremos leyendo comentarios Cada comentario Eh, tal vez nosotros no Pero si la se cree Ajá Ajá Pero nosotros vamos a tratar Tratar la manera De... De darle algo diferente Ajá Como la próxima viene a trabajar De nueve a tres de la mañana Ajá Entonces ella nos va a enseñar De ella Porque si se puede enseñar El local de ella Ajá Ahí ella la puede encontrar De nueve a tres de la mañana Ajá Yo no sabía No, de diez No, ¿saben qué? Trabajaba extra Pero yo no me imaginaba Que llegara a ser tan grande Hermano ¿Dónde crees que te comprabas Una moto que te ves? No, yo creo que ahorita Mejor nos vamos a mover directo Para donde vamos Para que ya empiecen a ver Una cara diferente Ajá, miren Van a ver algo que les va a gustar No, vamos a ir a quitar el pelo Y a cualquiera le gusta Por eso les va a gustar Sí Prenden las luces Ey, yo me están pendiendo las luces Sí Es que nos vamos a reír Gracias 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 Vaya, entonces Nosotros nos vamos a mover Así que nos guachamos En el otro video